Si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así? Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me estaba buscando Te estaba buscando, por las calles gritando, como el loco tomando Y es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz De esto no me gusta, de esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz De esto no me gusta, de esto no me gusta Sin ti, no puedo pasar, por eso vengo a decir tu besito Seguido en la soledad, yo creo que tu padre no ha propuesto esta relación Yo sigo insistiendo ante mi perdón, lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me estaba buscando Te estaba buscando, por las calles gritando, como el loco tomando Hola bebé, sé que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sí que ya no me encontré, ya es un rápido pato de verte Lo que quiero es complacerte, tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres ser travesura Que se puede una locura, que no estás mentora No me puedo condener Dime si conmigo quieres ser travesura Que se puede una locura, que no estás mentora No me puedo condener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy ni miedo Hay un detalle que a mí se acerca de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginando que el momento es lugar Perdóname si te anulesto, o si te suelo muy viento Si soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento, me ento va a suceder Que esta noche tu bicho va llenando de placer Y no, que me pidas te lo voy a dar Y no, que me pidas que digan que no Tu audidora es del teléfono Lo que tú quieras, tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Eso que te digo déjate llevar Una aventura te voy a dar Vime sin conmigo, quiero ser travesura Esa es vuelta una locura Tú estás bien dura, no te puedo condenar Vime sin conmigo, quiero ser travesura Esa es vuelta una locura Esa es tu apertura No te puedo condenar No te puedo condenar No te puedo condenar No te puedo condenar Hola, bebé